En el listado de las 100 empresas más atractivas para trabajar en el país, la Universidad Nacional de Colombia ocupó el noveno lugar del ranking de Mercotalento 2021 y se mantiene como la única institución de educación superior que figura entre las 10 empresas con mejor puntaje en este campo. La UNAL, que desde 2013 ha venido ascendiendo en este ranking, ha mantenido el liderazgo en el sector de la educación superior, al ser considerada como la universidad del país más atractiva para trabajar y retener el talento humano. Además, ascendió a un puesto en relación con la medición del 2020 del ranking. Entre el grupo de 8,405 universitarios encuestados para esta medición, La UNAL es la tercera empresa más atractiva para trabajar en el país después de Ecopetrol y Bancolombia. Para el informe de resultados de Mercotalento 2021 en Colombia, se obtuvieron 68,808 encuestas, cifra considerada como récord para un monitor de talento. En este aspecto, es importante destacar que en el área de universitarios, De las 8,405 encuestas logradas, el 50% son alumnos de la UNAL y en el campo de trabajadores propios de la UNAL, participaron 825 empleados vinculados con la universidad. Con sede en España, MERCO es un instrumento de evaluación reputacional de referencia en el mundo. Somos talento, somos reconocimiento, somos excelencia, somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.